En los albores de la era de las megatendencias, la globalización, la informática y la ecología, el grupo de las adicciones constituye una pandemia de expansión acelerada, que tiene un impacto devastador en la sociedad moderna de consumismo, confort y materialismo con el consecuente vacío espiritual. Agua Prieta Sonora Las catorcevas jornadas de desintoxicación promovidas por la UNDEX local concluyeron con éxito, sumando un año más de lucha por una oportunidad de vida para los que sufren por las adicciones, que como quedó demostrado, no solo son las drogas fuertes las responsables. El doctor Armando Torres Fiel, coordinador de la unidad de desintoxicación, la UNDEX en Agua Prieta, dio la bienvenida y explicó que el evento incluyó además de temas relacionados con la adicción a drogas temas de alcoholismo, la conferencia Adicción a las redes sociales, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad como precursor de problemas de aprendizaje y adicciones, Codependencia y Bullying. Sean ustedes bienvenidos, esperemos que esto sirva de algo, que nos sirva de algo de información, de algo como nosotros lo mencionamos, como una vacuna en contra de estos flagelos que nos están azotando como una endemia aquí en nuestra comunidad, que viene siendo la drogadicción y las adicciones. Estas jornadas con el lema, enfrentando las adicciones y sus consecuencias, estuvieron dedicadas al doctor Manuel Cerna Arredondo, a quien se entregó un reconocimiento por su destacada labor en el campo de la atención a los adictos y mensajes de prevención. Además, el doctor Cerna impartió la interesante conferencia magistral Alcoholismo en el individuo y la sociedad con la que se abrieron los trabajos. El doctor Cerna Arredondo tiene el título de médico familiar con especialidad de adictólogo. Las amplias y modernas instalaciones del Instituto Anglo-Mexicano, el INAM en Agua Prieta, fueron la sede ideal para que estos trabajos dirigidos a profesionales de la salud, padres de familia, maestros y público en general, fueran todo un éxito. Asistieron el comisario general de policía, Alfonso Novoa, y en representación de Lisa María Terán, presidenta de DIF Municipal, el profesor Nahumna Costa, director de comunicación social, que deseó el mejor de los éxitos a estas jornadas, y reiteró la disposición del H. Ayuntamiento de trabajar coordinados para lograr los objetivos que se propongan en bien de la sociedad, afirmó. Informo para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera.